Hola locos, esto es una prueba de automatización. Buenos días, ya tenemos aquí la nueva beta de Home Assistant, versión de marzo 2022 y es una versión que aunque no tiene tantos cambios como la versión de febrero, que tenía dos meses, sí que tiene algunas cosas bastante interesantes. Lo mejor va a ser que lo veamos en el ordenador, sobre todo que varos con que, aunque no soy un gran amante de la parte media, porque ya lo sabéis, sí que tiene cosas bastante interesantes sobre todo a nivel de automatizaciones, que de hecho he hecho alguna prueba para poder enseñaros. Y qué más, viene un gran cambio a Python 3.10 y por lo tanto eso hace que se van a quitar algunas integraciones y sobre todo si tenéis ZetaWave y todavía no habéis hecho la migración a ZetaWave.js, ya sí que sí, es necesaria porque en esta versión no, en la siguiente, se quita los soportes de las librerías de las integraciones de precadas. Así que bueno, vámonos directamente al ordenador, vamos a ver los cambios y a ver qué os parecen. Bueno, pues como siempre vamos a empezar viendo la Release Notes. No es una versión, por supuesto, con tantos cambios como la de febrero, que eran dos meses, pero aún así tiene más de 750 merges en el código, así que tiene mucho trabajo por detrás. Vamos a recorrer las cosas principales. Yo me he notado igualmente cosas que me parecen interesantes que veamos. También deciros, la beta ha salido como buena beta y para eso está, ha salido con algunos errores importantes. Yo las pruebas las he hecho en la beta 0, en la que se liberó justo ayer, pero ya se ha liberado una beta 1 porque había gente con problemas bloqueantes. Así que puede que alguna de las funcionalidades que veamos varíe un poco de aquí al próximo miércoles. Si es así, pues subiré un short al canal para avisaros. Bueno, algo que tiene poco que ver con el código, pero que puede ser resultados interesantes también, si os gusta este tipo de contenido y saber las novedades, es que a partir de esta versión crean una newsletter para que puedan llegar notificaciones sobre los cambios de versión y demás. Pues si sois personas que os gusta por la mañana cuando os levantáis ver newsletters en el mail y leerlas, pues que sapáis que es algo que no tenían y ahora ya tienen. Bueno, empezamos con los cambios en la parte de media y he estado haciendo pruebas también para poder enseñaros cómo queda, porque la verdad es que, aunque yo no soy de verdad un gran amante de esta parte de multimedia, pero sí que creo que hay buenas automatizaciones que se pueden hacer. ¿Por qué? Bueno, pues nos vamos a ir directamente a la parte de medios. Tenemos nuevas funcionalidades aquí. La primera es que en la parte de local media podemos directamente subir ficheros. Y esto que parece algo que puede ser una tontería, es algo que le complicaba mucho la vida a la gente, porque tenías que estar montando Sambas o servidores FTPs o copiando por SCP ficheros. Y ahora ya simplemente lo haces a través del navegador y te añade el ficherito. Y ya está, sin ningún problema. Son mejoras de interfaz que, bueno, que ayudan bastante. ¿Qué más tenemos? Se incorpora un servidor de DLNA. Por ejemplo, si tenéis un Plex o si tenéis un Synology, si tenéis este tipo de cosas, podéis directamente tener en Home Assistant, bueno, pues todos los elementos de vídeo, foto, música. ¿Cuál es el interés? El interés viene en las automatizaciones y en lo que podemos hacer con ello después. Lo vamos a ver ahora. También, aunque yo no lo tengo agregado, también si nos fijamos por aquí, hay una nueva extensión o una extensión mejorada de Radio Browser y por lo tanto os permite añadir un montón de integraciones de radio. Y si nos vamos a la parte de media, la tenemos. Son cientos y cientos de radios que con esta nueva versión podéis meter en automatizaciones para enviar a dispositivos compatibles. Directamente sean los dispositivos compatibles con Google Cast, sea Sonos, sean otro tipo de altavoces o si utilicéis Alexa Media Player, pues a los altavoces de Alexa también. Si nos vamos a la parte española, pues veis que hay mogollón de radios. Y esto lo podéis utilizar para cosas tan interesantes como haceros automatizaciones para que por la mañana os ponga la radio directamente, sin tener que meter ningún plugin adicional, sin tener que jugar con automatizaciones o escenas o rutinas de Alexa. Todo lo podéis tener en Home Assistant o cuando lleguéis a casa o lo que queráis. Pero también tiene cosas como que se ha metido el TTS. Y esto nos permite hacer automatizaciones que nos envíe desde la propia automatización, y ahora lo vamos a ver, mensajes a lo que queramos, sea vídeo, sea un TTS, sea audio, sea una foto, lo que nos interese. Y es muy potente. Y vamos a llegar a la parte de las automatizaciones, que es lo primero que me interesa enseñaros. Y aquí voy a jugar también con las pruebas grabadas en la cámara para que veáis cómo queda. Si nos vamos a la parte de automatizaciones y creamos una nueva automatización, ahora llegaremos aquí, pero lo primero que vemos es que en acciones tenemos una nueva opción que es reproducir contenido multimedia. Aquí podemos seleccionar cualquiera de los dispositivos que sean media player, que tengamos a niegués como media player, y aquí podemos elegir cosas muy interesantes, porque podemos elegir local media. Podemos hacer que envíe una foto. Podríamos elegir un vídeo. Pero es que la integración de cámaras también nos permite hacer cosas tan interesantes como que si tenéis un vídeo portero o una cámara con detector de movimiento, o si utilizáis FreeAid, que directamente se pueda lanzar a una pantalla o a la propia televisión el feed de la cámara. Lo cual es verdad que ya se podía hacer antes con bastantes más manualidades, pero es que ahora directamente es plug and play. Es que es seleccionar y punto. O sea, más fácil imposible. ¿Qué podéis hacer con este tipo de automatizaciones sin salir de home assistant? Podéis, lo que os decía, tema de cámaras. Podéis activaros radios de despertador o radios en otros momentos, por ejemplo. Y esto aquí ya es que depende de vosotros. Por la mañana os levantáis. Oye, a mí me gusta escuchar la radio lo primero por la mañana. Y yo soy capaz en casa de detectar en base a un horario cuando me he levantado. Bueno, pues en el momento en el que aparezco en la cocina, automáticamente me va a poner la radio en uno de los dispositivos de Amazon que hay en la cocina. Pero luego también esto sirve a nivel de seguridad. No solo para mostrarnos cosas, sino que por ejemplo en base a desencadenantes de alarma o de detección de movimientos podéis enviar a los altavoces sonidos, ladrillos de perros, conversaciones, cosas que hagan que parezca que hay gente en casa, aunque no estéis. Vamos a ver la última mejora que me parece muy interesante en las automatizaciones. Y a mí esto personalmente me gusta mucho porque creo que va a facilitar mucho la vida para ciertas cosas. Nos añadimos un estado. En este caso vamos a añadir un booleano. Y le decimos que queremos que la automatización se lance cuando está en on. Aquí es sencillo, pero podemos tener desencadenantes más complejos y es difícil hacer, o era difícil hacer pruebas de cuándo se desencadenaba, es decir, cuándo funcionaba bien. Y nos obligaba a meter acciones de prueba, notificaciones, bueno, la verdad es que algo que en Node.red se resolvía mucho más fácilmente. Pero ahora, si os fijáis, llevaros justo por esta parte encima de los desencadenantes, yo me abro otra pantallita por aquí y me activo este booleano. ¿Os dais cuenta de lo que ha aparecido este disparada arriba? Bueno, pues ese disparada lo que permite es que me hagáis pruebas antes de terminar una automatización y veáis si vuestros desencadenantes funcionan, bueno, pues de la forma adecuada. Y hablando de mejoras de usabilidad, vamos a la que me parece también muy importante y muy interesante. Por ejemplo, nos vamos a los servicios. Sabéis que aquí podéis trabajar en modo interfaz o en modo YAML. Y la mayor potencia está en modo YAML. Hasta ahora el problema es que nos tocaba estar recordando los ID de las entidades o copiando, pegando, buscándolo, rebuscando, pues lo típico de nos vamos a la home o nos vamos al dashboard, tenemos que entrar, tenemos que copiarnos la entidad. Porque yo os garantizo que con 5 entidades te acuerdas, con 600 entidades no sabéis ni a lo que estás llamando. Si yo ahora me vengo aquí y empiezo a escribir, automáticamente me va a sugerir entidades que sean de este grupo. Es, sinceramente, una de esas mejoras que merecen mucho la pena. Está muy bien porque esto lo podéis utilizar. Aquí lo podéis utilizar en cualquier editor de YAML que haya en la interfaz de Home Assistant, en las automatizaciones, en todos los sitios donde escribís YAML. Ya no tenéis que estar copiando y pegando ID, sino que os van a aparecer. Vale, pues vamos a volvernos a nuestras Release Notes. Vamos a seguir viendo cosillas. Y vamos con una serie de cambios que me he apuntado que también me parecen interesantes. Si utilizáis ESP Home y queréis hacer temas de cerraduras, no había soporte hasta la última versión de ESP Home, donde lo añadieron y ahora está añadido a partir de esta versión de Home Assistant. Yo no utilizo los inteligentes, pero si los utilizáis, está bien que lo sepáis. Cambios en MQTT a nivel de la gestión de luces. Aquí tengo pendiente hacer pruebas porque al haber metido un Selly controlador de tiras LED, ya tengo la posibilidad de utilizar MQTT para esto, porque hasta ahora todo lo que tenía como controladores eran Z-Wave o son Z-Wave, y por lo tanto no he utilizado MQTT para nada. Si tenéis Smart TV de Samsung, yo esto no he conseguido que funcione todavía. De hecho, lo he reportado en el canal de Discord de Beta para ver si es un tema mío. Yo tengo una Smart TV de Samsung y no me ha parecido nada de los source de aplicaciones. Y me parecerían súper cómodas para lanzar automatizaciones, por ejemplo, para que me abra un Netflix, un HBO, un Movistar, un lo que sea. Pero ya os digo que no consigo que funcione. Sabéis que Selly ha lanzado válvulas termostáticas, ya se pueden controlar. Tengo pendiente de ver si consigo alguna para probarla. Puede ser un buen inicio o un inicio muy interesante para aquellas personas que no tienen Z-Wave y no quieren tenerlo, o no tienen Z-Wave y no quieren tenerlo, no quieren gastarse dinero en un tado, y aún así estas válvulas son bastante baratas, son Wi-Fi, y ayudan a ahorrar en calefacción y a mejorar el confort en casa, que al final también se trata de eso. Nuevas integraciones. Como os decía antes, la gestión del servidor de LNA. Interesante. Wizz. Aunque es verdad que en España no se utiliza mucho, pero incluso Philips vendía bombillas con este soporte. Sobre todo en algunos países. Yo en España creo que no las he visto. Pero puede ser que sí, de hecho si tenéis alguna, corregirme. Un último cambio que me parece interesante, que es para todos los que tenéis cámaras, o tenemos cámaras con soporte MJPG, que son cámaras sobre todo más antiguas, que no tienen H.264, ya se pueden configurar a través de la interfaz, sin necesidad de tener que estar escribiendo YAML y reiniciando Home Assistant. Y yo de hecho me he hecho una pruebita, me he añadido una cámara, y es súper sencillo añadirla si funciona muy bien. Y no hay que reiniciar Home Assistant, lo cual les agradezco enormemente. Y por último vamos a ver los cambios bloqueantes. Como siempre, esta es la sección más importante del vídeo, no os la saltéis. Primero, Z-Wave. Si no habéis visto el vídeo que subí hace algunos días sobre la migración a Z-Wave.js, os lo dejo en la descripción. Y si tenéis Z-Wave y no lo habéis hecho, os toca hacerlo en esta versión. Sí que sí. Antes os he dicho que el cambio a Python 3.10 iba a afectar mucho. Y va a afectar a muchas integraciones que se van a descontinuar porque no se mantienen, y Python 3.10 es un cambio bastante estructural y que obliga a cambios en el código. Básicamente lo que nos dicen es que tanto la legacy de Z-Wave como de OpenZ-Wave, las van a quitar porque no tienen soporte para Python 3.10. Si no habéis migrado, os recomiendo que veáis el vídeo y que lo hagáis. Ya os digo que os voy a doler un poquito la cabeza, pero hay que hacerlo sí o sí. Como sé que muchos tenéis Asus en dispositivos, si lo tenéis configurado por YAML, ya hace alguna versión que se migró a UI, pero tenéis que quitarlo del YAML, si no os va a dar errores y no va a arrancar Home Assistant a partir de esta versión. Avisados estáis. ¿Qué más me apuntó por aquí? Importante. MQTT. Seguimos añadiendo a sensores MQTT, binarios, luces, ventiladores, modificadores, switches, el estado unknown. Básicamente cuando no se sabe cuál es el estado. Tenerlo en cuenta de cara a los desencadenantes de automatizaciones. Porque si utilizáis automatizaciones en las que solo puede pasar de off a on, pues os puede pasar que si pasa de unknown a on, esa automatización no salte. Y la última que me ha apuntado es esta integración que es Updater, que utiliza bastante gente para saber tema de actualizaciones. Esta deprecada se va a quitar. Si la utilizáis, leeros por favor esta parte, porque hay forma de hacerlo nueva, estandarizada ahora, pero si no lo cambiáis, posiblemente en la próxima versión, pues os va a cascar. Y luego toca ir corriendo. Y en principio, ya está. Si os da descuenta, apenas han quitado nada en esta versión. Lo que os digo, con este cambio a Python 3.10, va a haber bastante guerra. Por último, aunque no está aquí, porque nada tiene que ver con el core del proyecto, recordad que si utilizáis hacks, lo tenéis que tener siempre actualizado. Con esta versión, como más o menos ocurre siempre, han cascado Alexa Media Player, que tendrán que actualizar, y Shelly for Hacks. Cuando esto cambia a Python 3.10, me imagino que va a haber bastantes integraciones que no van a funcionar bien en Hacks. ¿Qué significa esto? Pues significa que si... Y mirad que yo siempre os recomiendo Hacks, porque me parece que añade muchísima funcionalidad, pero es importante que siempre utilicéis componentes que están actualizados, y que tienen cambios, y que tienen comunidad por detrás. Bueno, pues... No son pocas. Dejadme en los comentarios vuestra opinión, si creéis que sobre todo esta parte de las automatizaciones, y todos estos cambios en front, que se nota la incorporación de ZAK al equipo, si hace que merezca la pena. Y, bueno, pues... Nada más. Yo, como siempre, os recomiendo, no actualicéis nada más salir. Recordad que la beta está durante estos días, y la semana que viene, pues si todo va bien, el miércoles sale la versión estable. Como siempre, esperaros a que salga un par de minor, un par de fixes, que siempre hay cosillas que no funcionan en la primera versión. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un like, que así ayudáis a que le llegue a más gente, y si no estáis suscritos al canal, pues es un buen momento para hacerlo. Cuidaros, sed buenos, chao.